¡Ya llegó nuestro chef Miguel Reynaga! ¡Hola! ¡Feliz año! ¡Feliz año, Jessy! ¿Cómo estás? Muy contenta, muy bien, porque primero que nada, tenemos una nueva cocina que se ve espectacular. Claro, claro, ¿Cómo nos quedó? Espectacular, me encanta que hayas hecho esos cambios para este dos mil once. Año nuevo, cocina nueva, recetas nuevas. Chocolate, monó. Ángel y yo, estirar, estirar, que el coyote va a pasar, estirar. Sí, quería, no puede faltar. Déjeme decir algo, dijo, casa nueva, cocina nueva, recetas nuevas, pero mismo indio, de todos los años. No, 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 eso sí no lo podemos cambiar. ¿Y usted qué? No me diga que ustedes que queremos otra conductora nueva. Pero yo vengo renovada, con un look diferente. Mire, bien guapa. Usted viene siempre igual. Díganme, señores, ¿Quién no va a cocinar bien rico con esta belleza a un lado? Gracias. Muchas gracias. No, pero pues miren, nunca falta el arroz negro. Ángel, entonces. Me dijo negro, ¿Qué te dijo negro a ti, Julián? Dice negro, mí. Ah, pero bueno. Es que es el primer indio con ojo azul que yo conozco. Sí. Nunca han hecho chocolate molinillo con esto. No. Nunca he hecho chocolate cuando a ver, para los tamalitos o para comer, por ejemplo, ahora que se puede comer. El chapurrado, el chapurrado. El chapurrado. El chapurrado. El chapurrado. El chapurrado. Indio, por favor. ¿Qué nos trajo para la cocina, Andili? Hoy les traemos una receta bien dietética, ya ven que entrando el año. Todos queremos estar a dieta. Se le ven los cachetones, sí, se le ven los cachetones. Es uno de mis propósitos, bajar los cachetones. Muy bien. Pero, ¿Qué les parece? Vámonos a la cocina para ver cómo se prepara esta receta. Lechuga. Son los taquitos de lechuga, el corazón de lechuga, Romain, camarones, necesitamos también lo que es manzana, fresa, lo que es cebolla, mandarina, un poquito de arándanos secos, y por como primer paso vamos a picar nuestro camarón. El arándano. Si quieren, no pierden la pena. No, mire, ustedes, ustedes, siéntamese por ahí y ahorita vamos a ver. En su lomo. A ver, no interrumpe el proceso, ahí estamos cociendo el camarón. A ver, ¿y qué va a cocer el camarón? Me va a cocer el camarón, ¿y qué más va a hacer? En un sartén vamos a poner un poquito de aceite de olivo, recuerden que esto es lo más dietético que podamos, un poquito de aceite. Pizca de sal y pimienta. Pizca de sal y pimienta, claro que sí. Pizca, ¿cómo? Pizca, una pizca de sal. Dijera Antonio Banderas. Y aquí tengo el camarón rojo, ¿qué hace? Ya cuando nuestro camarón está perfectamente. Qué grosero es usted. Perfectamente pasillo. Indio, cállese ya por favor, hombre, me lo distrae el muchacho. Ok, vamos a preparar lo que es una vinagreta que vamos a utilizar aceite de olivo, miel de abeja, vinagre balsámico y un toquecito de limón. Me encanta el limón. Muy bueno. ¿Cómo? ¿Usted cree que le gusta el limón a usted? Vamos a poner lo que es el aceite de olivo, le vamos a colocar lo que es lo que es el aceite. ¿Balsámico? Balsámico. La miel. La miel de abeja y esto va a ser una vinagreta entre agridulce. Qué delicia, hasta vamos a preparar nuestro propio aderezo. Ah, claro que sí. Y que lo va a revolver, ¿y qué le hace con eso? Ahí lo mezclamos perfectamente, esto es para bañar, ahí le ponemos un poquito de limón. ¿Ya se me antojó? Es para, es para bañar nuestros taquitos de lechuga, es como nuestro aderezo. Perfecto. Y como, como queremos que sea dietético, pues, utilizamos lo que es el, lo que es el, el aceite de olivo. Perfecto, ¿y ahora qué hacemos con eso? Le metió el dedo. Eso es para probar. Es para probar. Que no haya quedado muy dulce, muy agrio, muy salado. ¿Le limpio el dedito? Claro que sí, nos la vamos a lavar. Se lo haya metido a la nariz, ¿sí? Y eso qué, yo, eso qué, qué, qué hizo con eso. Ok, ahora vamos a mezclar lo que, ya cuando están cocidos nuestros camarones, en un tazón vamos a poner los camarones y vamos a empezar a agregar lo que es la manzana, los arándanos, lo que es la fresa, lo que es la mandarina. Ah, es mandarina esa. Es mandarina. Pero bueno, ¿qué, qué, 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 qué? ¿Hasta medio segatona o qué? Le voy a comprar unos nantes. Cebolla también, ¿o no? Un poquito, un toquecito de cebolla, esto es para, para hacer una combinación de sabores. Ah, esto es opcional, como a mi compañera Jessica, que no le gusta mucho la cebolla. Casi se desmaya Jessica con el cebollazo. De hecho, este se la podemos quitar, ¿verdad? Eso es a nuestro personal. Perfecto. Claro, le vamos a rectificar un poquito de sal y un poquito de pimienta y para montar nuestro plato vamos a poner lo que es nuestro. Camita de de de. Camita de lechuga. Camita de lechuga. Y ahí estamos poniendo. Miguel, qué delicia, necesitamos opciones para poder iniciar este dos mil once, todo el mundo se quiere poner a dieta, a veces no sabes qué comer o qué entradas o qué le llaman los famosos snacks. Este puede ser uno delicioso, nutritivo. Este se llama y poquitas al conjunto. Ay, cállese usted que no sabe de dieta, usted come de todo. Él come chicharrones, él come chicharrones. Ay, seguramente tú con estos cachetes se te come pura lechuga, ¿verdad? Compadre. No, pero es mi propósito de año nuevo, señora. Muy bien. Ay, oye, qué rico quedó. Y ahí estamos, ahí estamos, este, adorándolo, ¿verdad? Ay, qué delicia, Mike. Oye, felicidades a Julián, le quedó muy bien a Julián Guzmán la grabación, vamos a darle una llegadita. Claro, pruébelo. Que adelantadote. ¿Puedo o no puedo? Entre, entre, para que me diga. Yo soy muy, yo, yo como muchas cosas naturales, André. Bueno, yo primero, ok. Como buen taco de lechuga. ¿Aquí tienen? No, no, no. Me quedé sin palabras. Doña Leti. Sí. Ya voy a dar uno a usted también. Es más que a los chicos. No, no, oiga, es que si me gusta muy bien, por favor, no se lo lleve. Mike, muchísimas gracias. Espero que les haya gustado, y este, aquí estamos para. Está delicioso, mientras nuestro chef se traga bien. Ay, la lechuga.